¡Suscríbete al canal! Para ampliarnos la información, tenemos en línea a Norman Benavente. Norman, buenos días. Si pudieras comentarnos cómo está la situación al respecto de estos incidentes. La primera edad falleció atropellada en el número 49 de jurisdicción de la aldea San Miguel Morazán del Tejal. Esta mujer implicada con María Isabela Cate, de 87 años, que atravesó los dos carriles prácticamente de la ruta interamericana. Y pues fue atropellada por un vehículo que siguió su camino hasta el momento. Se sabe que no se detuvo el piloto. La mujer quedó fallecida, politraumatizada, sobre la cinta asfáltica. Se desconoce, según familiares que la identificaron, se desconoce las causas de por qué esta mujer andaba en la calle. Y pues lamentablemente fue atropellada a pocos metros de donde se ubica una pasarela. Así es de que el conflicto que se vivió hace unas semanas por vecinos, pues da como resultado a la primera mujer fallecida en esta ruta. Ya que algunos manifestantes obligaron a las autoridades de comunicaciones a quitar un bordillo que prácticamente evitaba que las personas se pasaran la carretera interamericana. Lamentablemente el bordillo se retiró, varios metros del bordillo se retiró, lo que hace que las personas no utilicen la pasarela. Y en esta oportunidad, pues lamentablemente fallece la mujer de la tercera edad, quien quedó, pues tendría a la orilla de la carretera. Esta deformación hasta el momento que se maneja aquí en la cabecera. Norman, si pudieras comentarnos cuál es la situación en cuanto al tránsito. Sabemos que a tempranas horas hubo un accidente también en el kilómetro 61 y ahora se registra este nuevo incidente. ¿Cómo se encuentra la transitabilidad en el lugar? Así es, hasta hace una hora todavía estaban retirando los vehículos en el kilómetro 61 y pues ahora el accidente de la atropellada pues complica más la situación. Los vehículos pues transitan lentamente hasta que sea coordinado el Ministerio Público, que al parecer ya está trabajando, ya está en el último procedimiento y pues espera que se restablezca el control de la carretera. Norman, en cuanto a la ubicación en la que fue el accidente, ¿aún hay posibilidad de que los conductores tomen alguna vía alterna? Todavía hay posibilidad. Es en el kilómetro aproximadamente kilómetro 59 en la nueva carretera que lleva hacia el municipio de Zaragoza. Y para los que viajan al oriente pues pueden ingresar por Zaragoza buscando la misma carretera que los deja o los taca al kilómetro 59 para luego retomar la ruta interamericana. Norman, agradecemos la información que nos traslada desde el departamento de Chimaltenango, en donde se registraron estos dos accidentes, este último que lamentablemente resultó con la pérdida de esta señora de 87 años que correspondía al nombre de María Isabela Canel, de 87 años, quien murió atropellada en el kilómetro 49 específicamente. bomberos llegaron al lugar al conocer del hecho, sin embargo ya nada pudieron hacer por salvarle la vida, de acuerdo a lo que ellos indicaron, falleció por politraumatismo general. Esta es la información y lo que se está viviendo en el departamento de Chimaltenango. Seguimos con más información. ¡Gracias!